Hello, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer pizza de plátano maduro Pizza de plátano maduro O sea, la base de plátano maduro Excelente, hoy toca cocinar Pero Eugenia acaba de cocinar Vamos a pelar los plátanos Y... Ay no, vamos a poner a aguardir mejor ¡Ay Dios! ¡Oh Dios, sales de esta vida! Claro, para que cuando terminemos de picar los plátanos ya esté hirviendo ¿Por cuántos minutos? Hasta que el plátano esté listo Ok Ahora sí, a picar Ajá Ya, se lo veo pelado ¿Cuántos plátanos son? Yo voy a poner cuatro No sé realmente cuánto me va a salir de masa Pero que les quede Se lo pueden comer el desayuno de la mañana Sin desperdicio Claro Vamos a pelar y a picar Listo No está hirviendo, pero igual los vamos a poner ahí ¿Ya? Sí Y no hay que echarle sal al agua No Ok ¿Por qué esto está tan manchado? Porque se ha usado mucho Ajá Ahí se pica de todo ¿Será porque es de plástico? Ajá Es de plástico y se le ha dado bastante Vamos a hacer una mezcla entre queso venezolano y queso dominicano de freír Ok El que llaman aquí queso de freír Porque eres venezolana y yo de Villa Mella Ok, Dominicaco Exacto Y esta es la salsa de la pizza Mucha gente la compra, yo la hago Eso lleva el sazón que tú le quieras poner En este caso eso tiene cebolla, ajo Es como... Ah, aquí está En otro episodio sería bueno que enseñes cómo prepararla Ok No se vale Ahí está la salsa de pizza Aquí estoy rallando queso venezolano Queso llanero Ahora vamos con el que llaman acá el queso de freír Que se parece un poco, solo que es más blandito Guaya, guaya y no diga nada Y es más simple El de nosotros es más salado Sabroso Ok ¿Qué hay aquí? Ah, la cabichuela La cabichuela Carabota con una habichuela Entonces le vamos a poner el queso Ojalá que este queso sea suficiente Si no vamos a tener que rallar más ¿Y esto acá? Jamón ¿Y esto? Peperoni ¿Y esto? El queso que ya rallamos ¿Y esto? Ah, esto No sé si lo que Ah, pimentón Esto es salami genoa ¿Cómo? Claro Tenemos el pimentón Vamos a poner aquí Ok Esto es un poco de albahaca Ajá Que le vamos a colocar encima de... Cuando coloquemos la salsa asada Ok A ver, a ver Yo creo que ya están listos ¿Cómo sabes si están listos? Yo prefiero... Ay, para mí ya están listos Pero yo prefiero sacar uno Probar O sea, yo lo pico Eso está listísimo ¿Tú dices? Claro ¿Pero qué te indicó que están listos? Mira, no se ven... Cambia el color Como estos platanos van a estar muy calientes Siento que te escucho diciendo que es malo usar plástico con lo caliente No, si es resistente, pues sí Entonces vamos a usar este de cristal Ay, esa espuma no me gusta Yo creo que así está bien ¿Tú dices? Sí, para la masa Ok Vamos a aplastar ahora Ok Friando y comiendo de una vez Adiós Vamos a ver que está suficientemente aplastado ¿Tu corazón te lo dirá? Sí, tú lo sientes ¿En el corazón? Ajá Voy a ponerle un poquito de mantequilla ¿Mantequilla de qué? ¿De cuál tipo? Mantequilla... ¿De orina? Sin sal es esto Sin sal Sí, mantequilla, mantequilla de verdad Mantequilla, mantequilla de verdad Cuando la busquen, que tenga dos veces mantequilla Mantequilla, mantequilla de verdad Que no sea margarina Sí, que no sea margada ¿Cuál le ponemos? ¿Esta harina o harina de avena? No, no, esa es la tradicional Ningún experimento con avena todavía Ok, entonces Al plátano machacado Y un poquito de mantequilla Le vamos a poner un poquito de harina Para que tenga como más consistencia de pan ¿De cuál harina? Harina a todo uso Ok Te voy a poner a reposar por cinco minutos ¿El qué? Ay, se dio cuenta Ok, vamos a terminar de que se derrita la mantequilla Que ya está ahí, paso a paso Entonces le vamos a agregar Un poquito de harina Yo le voy a poner Hasta que la consistencia me diga Le pusiera un poquito de polvo de hornear Pero se nos acabó y se nos olvidó comprarlo ¿Eso lleva huevo? No Ok O sea, para que le dé como textura de pan Sería bueno Repíteme, que soy un poco olvidadizo ¿Cuánta cantidad de harina le pusiste? Una cucharada nada más le he puesto Ok Y creo que lo voy a dejar así porque No se va a poder sostener la pizza Ok La vamos a comer picándola O sea, pero Porque no es un pan O sea, es plátano ¿Cómo fue uno que le dijiste? Vamos a colocar otro Ok Sí ¿Para qué? Porque está como muy aguado todavía Ah, para que le dé consistencia Exacto ¿En qué consiste la consistencia? En una consistencia Wow Profundo Ok Ya nuestra masa, si se podría llamar así, está lista Entonces la vamos a apartar por acá Y vamos a sacar nuestro sartén de hierro fundido ¿Cómo? Claro Investigamos mucho para tener un sartén en esta casa Y entonces las conclusiones fueron Que los de hierro fundido y de acero inoxidable Son los mejores y más sanos Entonces compramos el de hierro fundido Vamos a ir Entre los cuidados de los sarténes de hierro fundido Están Untarle un poco de aceite Después de cada uso Y mantenerlos en un lugar seco Pero eso pesa mucho Sí ¿Y por qué no usas los otros? Que pesan menos Porque los sarténes de hierro fundido Y de acero inoxidable Son mejor para la salud Interesante Buen dato Ahora vamos a comenzar a poner Nuestra masa La vamos estirando En nuestro sartén O en donde sea que se hagan la pizza En nuestro caso Pues lo que tenemos es un sartén Ya Vamos a terminar de agregar nuestra salsa En todo Así La salsa que debes te mostrar Cómo hacer Claro En otro episodio de cocinando Con ¿Qué hacer? ¿Por qué de plátano maduro? Porque en esta casa nos encanta el plátano maduro De eso se trata ¿Qué hacer? Ok Ok, vamos a colocarle el queso Ahora Colocas Mucho queso Más queso Más queso Ahora vamos a colocarle peperoni Vamos a colocarle cuatro Porque tenemos más cosas Cuatro peperoni El salami genu Vamos a colocarlo así Ahora aquí Otro chín Ahora aquí ¡Wow! El salami se rindió Por aquí Ahora vamos a agregar Jamoncito Ahumado Claro Me gusta que se vea bonito Jamon Ahumado Creo que así está bien de jamón Vamos a ponerle un poquito más de queso Este es queso Otro tipo de queso La queso porto ¿Y esos molondrones? No Estos son las aceitunas Uy, molondrones Tiene guácala Ay, yo digo que no le digan guácala a la comida Cuidado Mentira No, no No te gusta simplemente Exacto Claro Porque la comida es sabrosa Comida es comida Aceitunas Vamos a ponerle unas cínticas de esto Que es pimentón Ajimorrón Le llaman aquí Vamos a ponerlo aquí Porque yo no quiero que esté encima de peperoni Claro No me van a dañar el peperoni Y aquí Y aquí Y aquí Y lo vamos a colocar en la albahaca Ahí en el medio ¿Te parece? Sí Ok Vamos a colocar Exacto Ya Ready Como buenos latinos Tenemos cosas guardadas en el horno Entonces ya vamos a meterla al horno Por unos 15 minutos Ah, y ese sartén se puede meter al horno con todo ¿También? Sí Un poquito de la masa Se me ocurrió hacer como unas croqueticas Oh, sabroso Ok, vamos Pero diga cuál es el método Este no es el método Porque este me va a ir Una manualidad Vamos a echarle más harina Había sobrado un poquito de masa Entonces le puse más harina Para hacer unas croqueticas Como esto no se despega muy bien de mis manos Para la croqueta Voy a hacer Ayudarme con otra cucharita Vamos a ponerle un poquito de peperoni Vamos a aprovechar lo que nos sobró Ponemos otra capa Después las diremos si queda bien Y lo vamos a poner en el sartén Donde hicimos el aceite Digo, la ensalada Vamos a ver cómo quedó Se nos pasó un poquito el tiempo Ay, perdón Aquí está la pizza Me estoy quemando Y aquí están las croqueticas Sabroso Wow Sabroso ¿Te ve rica así? Ah, sí Este va a ser el lío ¿Cómo la sacamos de ahí? Vamos a ver Si esto se despega Capaz no fue buena idea Hacerla en el sartén Sácala, sácala, sácala Bueno, aquí está Él está picándola Vamos a ver cómo sacamos eso de ahí Porque no fue muy buena idea hacerlo en eso Son técnicas Pero él lo va a lograr Bueno Ay, Dios El grabador es él Lo parto en cuatro Ajá Cuidado Bueno, soy todo un partido órbita ¿La separaste? Es órbita Pues sí Trolles a la jefa Viene la parte complicada Sí Sí Hay que poner ahí un Chan, 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 chan Como tú puedes Adiós La pizza no se ve Tanto como una pizza Me puso triste Me puso triste vida La pizza No era en este sartén Dale, dale Eres uno que es más plano Pero ok Vamos a poner este Desde la continuación de esta Ok Ahí Vamos a probar con esta otra herramienta Porque ajá ¿Con qué? Una paleta de silicón Dale Esto está difícil Es difícil No lo logramos Se puso triste la pizza Ay, Dios Pero no lo intenten en casa Claro que sí No lo van a intentar Ay, esta sartén no Sí Debería ser en algo Que puedan sacarlo más fácil Que no tengan que levantarlo O deslizar O comer ahí mismo Exacto O deslizar O picar ahí mismo Guau, sí Pero mira que para que se enfríe Porque esta sartén dura como 3 horas caliente Vamos a llamarle pastel de plátano No, no, no Es pizza Al estilo pizza Es el título de pizza Que lo que Ya, ya Cortalo Sí Ahora toca El momento de la verdad Vamos a probar la pizza de plátano Que no tiene consistencia de pizza Pero vamos La primera impresión Sí A ver, dame un poco A ver, yo te grabo El emplatado está muy bien Saburo Que siempre hace sus jugos Y nos volveremos a ver en otra oportunidad De Cocinando en qué hacer Y esperamos volver a intentar la pizza En algo que sí salga derecha Ya, ahí topo es Tomas épicas Ah, se ve más como pizza Y repitiéndonos Y bueno, la conclusión del plato Es que nos gustó mucho El sabor La combinación que usamos Pero para la próxima No le agregaríamos harina Porque le dio como una textura gomosa Al plátano Y esa parte no nos encantó Ok, para la próxima No harina Y hacerla en otra En otra cosa En otro paire Ajá Uno plano O sea, que nunca no tenga esto Ok Chao Chao